Chéquense esta vista para venir a relajarse un rato, a remar o a hacer tu picnic. ¡Ay no, qué bonito! Hola amigos, bienvenidos al centro ecoturístico, el Bosque de las Truchas. Este hermoso lugar se encuentra a tan solo 10 minutos de Huasca de Ocampo, en el hermoso estado de Hidalgo, México. Y a continuación te compartimos nuestra experiencia para que te animes a visitarlo. A 9 minutos de Huasca de Ocampo, del centro, está el Bosque de las Truchas, así que a ver qué tal está. Aquí vamos llegando, no sabemos cuánto está la entrada. 50 pesitos y el boleto de entrada incluye estacionamiento. ¡Ay no manches, se ve hermoso! Y no te preocupes por encontrar lugar, porque el estacionamiento es muy amplio, así que encuentras cajón, sí o sí. Miren, ahorita ya vamos bajando aquí los escaloncitos, después de habernos estacionado, para ir pues a ver acá como el laguito que hay. ¡Guau! Miren amigos, aquí dice agua curativa y están unas hadas y unos duendecitos ahí adornando esta cuevita. Y de hecho tiene un buen dinero, aquí se alcanza a apreciar, porque dicen que pues si tú le pides un deseo a las hadas o a los duendes, se te lo cumple. Así que vamos a agarrar tantita agua curativa. Ah, te creas. Y yo también. Y el Rex. Rex, que te cures. Él dice yo les pongo agüita. Vamos, venga a ver qué más nos encontramos. Y bueno amigos, como pueden ver aquí a mis espaldas ya nos encontramos con la Cueva del Conde. Y bueno, cuenta la leyenda que aquí en Huásca del Ocampo había un conde, era dueño de muchas tierras aquí a la redonda. Él incluso mandó a hacer varios túneles para conectar las minas. Y pues aquí a mis espaldas podemos encontrar la Cueva del Conde, para que si vienen acá al Bosque de las Truchas se den una vuelta. Acabamos de ver que hay varias actividades. Aquí está la tirolesa que cuesta 140. Retos de altura 120. La cueva 10 pesos. La lancha de remo. Por 30 minutos son 120 pesos. Y caben máximo 5 personas. Y pues bueno, aquí está la cuevita. Allá llega la tirolesa. Y allá abajo es la parte de lanchitas. Miren, aquí está todo el equipo de seguridad. Te ponen tu casquito, tu arnés. Y aquí está la tirolesa, justo arriba de mí. Que pues va por todo el lago. Cruza ahí todo el lago. Vamos allá abajo a las lanchitas. Y miren, personalmente algo que me gusta mucho, algo que nos gusta mucho a Maggie y a mí, es que aquí en Hidalgo, pues vaya, vienes a cualquier lugar. Y prácticamente estás caminando en un bosque de árboles altísimos. Eso me gusta a mí mucho, la verdad. Es algo que me gusta mucho de Hidalgo. Que hay muchos paisajes con árboles. Sí, exacto. Y a Rex también le gusta mucho. Wow, mira ese árbol de heno. Wow. Porque están en peligro de extinción. Por eso piden que ya en los nacimientos no pongan ni musgo ni heno. Porque pues están en peligro de extinción. Así es. Y bueno, miren, aquí encontramos un árbol con mucho heno. Bueno, a ver qué más nos encontramos. Venga, vamos hacia allá. ¿Está bonito? Ay, sí, está bien chido. Está padrísimo, ¿no? La verdad, o sea, para venir a relajarse. O sea, estar con tu pareja, con remando. En plan, estoy romántico, rodeado de un buen de árboles. No, la verdad es que a mí me encantan estos paisajes. Por dos. Creo que estos lugares son los que más me gustan en toda la vida. Está muy bonito. Besito. ¿Qué tal, eh? La vista. Está bien padre, eh. Chequense esta vista nomás. Voy a hacer tu picnic. Ay, no, qué bonito. Miren, ahí está la tirolesa. Miren, amigos, aquí hay varias cuevitas a lo largo del pasillo para los duendes. Porque, pues, recuerden que según aquí o en Huasca, los duendes... Los duendes se aparecen en lugares cerca del agua. Y bueno, amigos, miren lo que nos acabamos de encontrar. El rincón del beso. Es este de aquí, el rincón del beso. Obviamente, no nos podíamos ir si tomarnos aquí nuestra fotito, que es esta. Y miren, de este lado nos acabamos de encontrar unas cuevas. Yo nunca las había visto. Ya había venido antes aquí a Huasca o campo, pero nunca había visto estas cuevas. ¿Alguien me escucha? Hola. ¿Hay alguien por ahí? Hola, la, la. Ay, no, así me da miedo, eh. Ay, se ve. Sí, sí da ñañaras, eh. Hola. ¡Saya Hasa! ¡Saya Hasa, sí! ¡Toma, está chida! Aquí ha de vivir el basilisco. Y encontramos la cueva del basilisco. La cámara secreta. Aquí está la cámara secreta. Y bueno, vamos a ver qué más nos encontramos, amigos, aquí en el bosque de las truchas. Y bueno, amigos, aquí también se le conoce como el bosque de las truchas, precisamente porque puedes venir a sacar tu propia truchita. Puedes venir a pescarla. A pescarla y cocinarla. Y aquí te la cocinan. Entonces, pues vaya, por así decirlo, es un alimento muy fresco el que vas a venir a comerte aquí. Y bueno, pues básicamente por eso es famoso el bosque de las truchas. Porque aquí se puede venir a comer bien rico. Y bueno, miren, esto es lo que disfrutamos hacer. Le trajimos aquí nuestra manita. Iván le encanta volar el dron. Hacer unas tomitas que ahorita se las vamos a dejar. No, Rek, no comas pasto. Rek ya está comiendo pasto. Rek ya está comiendo pasto. No, Rek, no comas pasto, güey. Uy, qué genio. Ya se enojó, Rek. Ahorita les dejamos estas tomitas a ver qué tal. En el bosque de las truchas también hay áreas infantiles. Puedes montar a caballo, recorrer el lugar en cuatrimoto, jugar gotcha, disfrutar del aire, del bosque y hasta darte un chapuzón en las albercas dentro del centro ecoturístico. En este centro ecoturístico también puedes degustar una gran variedad de platillos y deliciosa comida que te encantará. Y miren amigos, ya nos encontramos aquí en el centro del bosque de las truchas, aquí en frente del kiosco. Y todo aquí alrededor del kiosco son puros restaurantes y en la mayoría de estos restaurantes vas a poder comer tu trucha recién pescadita. Así súper fresca, deliciosa. Y pues nada amigos, ahí está la recomendación para que vengan y no se pierdan aquí en la zona de comida en el bosque de las truchas. ¡Qué rico! Joven, para saber qué tienen de menú. Mira, aquí te lo manejamos y te lo estamos garantizando en nombre de todos los mensajes del mundo porque si no te gusta yo lo pago. Ok. Y quieres quesadillas, sopes, truchas, de este lado puedes checar que tenemos arrachera, plato huasteco, pechuga a la plancha, asada, huevo a la vida, camarones empanizados, si quieres una sopa de mariscos, caldo de camarón. Esto aparte de que tú puedes pasar con tu cachorro, que no discriminamos, te estamos ofreciendo una trucha especial, ¿sabes cómo viene? A ver, ¿cómo es? Con mucho amor y cariño. Bueno, aparte de eso viene con camarones, champiñones, quesito y salsa al gusto. Pues en chipotle, adobo, en ajillo, al mojo de ajo. Oye, ¿y son recién pescadas las truchas? Sí, mira, como puedes ver de este lado, ahora sí que tenemos este... ¡Oh, ya! Ahora sí que este es ello que te garantiza que todo es fresco. Suena estupendo. Pues muchas gracias, bro. ¿Cómo se llama el restaurante? El rinconcito. ¿El rinconcito? Sí. ¿Y cómo se llama aquí la placita? Este es el Parián, pero básicamente estás en el bosque de las truchas. Ok, va acá. Muchas gracias, brother. Vale, nos vemos. Mucho éxito. Nos vemos, después de hacer algo. Bueno, amigos, pues ya lo escucharon. Aquí le sacan la trucha literal fresquecita y aquí, amigos, se las cocinan, se las hacen empanizada con papitas. Todo, era un delicioso que ya se me antojó. Se me antojó. Y por el precio de este balneario, amigos, es de 40 pesos los adultos y 20 pesos los niños. Aquí está, luego, luego, en la entradita del bosque de las truchas. Por acá ya me está esperando Iván. Bosque de las truchas. Y, por ejemplo, amigos, si ustedes no vienen en carro, también pueden aplicar la de venirse en estos transportes turísticos, en los T-Tour, que los pueden tomar desde la central del norte en la Ciudad de México. Ahí está el dato, amigos. Por si quieren venir pero no tienen carro, claro que sí se puede en uno de estos. Comoño. Y mira, aquí está el campo de gorcha. Y 650 por 80 balas. Ah, está chido. Mamá, hay que venir un día, amor. Te reto. Y bueno, amigos, eso es todo por el video de hoy. Y con las letras del bosque de las truchas aquí a nuestras espaldas, nos despedimos. Esperamos que les haya gustado mucho este video, amigos. No olviden dejar ese like si fue así. Suscríbanse al canal para más videitos como este. Gracias por apoyarnos, por todos sus comentarios. De verdad, los leemos todos con mucho gusto y les hacemos caso. Y bueno, amigos, nos estamos viendo muy pronto con un nuevo video. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye.